¿Qué tal amigos de Televisa Veracruz? Miren, ¿con quién me encuentro? Con Alex Sintek. Ale, ¿cómo estás? Muy contento aquí en Ciudad Mendoza, visitando pues tanto el puerto como esta ciudad tan cálida y tan llena de buena energía. ¿Qué es lo que nos ofrece Alex Sintek, aparte de la unión que tienes con Superlamas? Bueno, esto ya tiene algunos años que empezamos a hacerlo juntos, y ha resultado un hitazo. Ahora sigo promocionando mi más reciente sencillo con Alex Lora y el Tri, que es Unos Quieren Subir. Estoy festejando 30 años de carrera, mi gira es Tres Décadas, y así se llama, ¿no? Tres Décadas Tour. Y voy a seguir sacando duetos de mis canciones famosas. Unos Quieren Subir fue mi primer sencillo en 1990, o sea, ya pasaron 33 años de esta canción, y esta es la nueva versión. El siguiente sencillo que voy a sacar, muy probablemente es con el grupo Moenia, también va a estar Pepe Aguilar, va a estar Molotov, o sea, de todo tipo de artistas invitados. En la cámara, Alex Domínguez, se despide Víctor Blanco, Cazador de Estrellas, y recuerden que nos vemos por Telever. Seguimos con más.